Avisamos que ya era la última ocasión Habíamos dedicado que era un trabajo escolar No sabíamos, de por sí no sabíamos por qué Si ya vino una compañera y te hizo el exhorto de que se abstengan de hacerlo Y lo ignoran, entonces se le va a llevar a la comisaría Y que íbamos a limpiar de eso, ahorita ya terminamos Ok A ver qué grabaste Hay que grabar al señor del teléfono Que viste el padre Culpable ¿Por qué haces culpable? Igual es que te trajo grande Ni siquiera pudimos exhortar un reloj ¿Qué pasó? Ni siquiera pudimos grabar un reloj Así se grabó cuando llegaron y empezaron a...